¿Por qué tú jodes tanto? ¿De qué es que tú te quejas? Tú siempre andas buscando y tú el que busca encuentra ¿Por qué tú jodes tanto? ¿Por qué que te quejas? Tú siempre andas buscando y tú el que busca encuentra Tú me tienes harta con la misma cantaleta Si te lo voy a pegar, te lo voy a pegar donde yo quiera Aunque me llames, aunque me digas Si en mí tú no confías, entonces salte de mi vida Dime qué te pasó si al principio no era así Ahora tú me sofocas, ya no me dejas vivir Todo te molesta por tu pelea Ya tú no me respetas, por favor déjame quieta No, ya no aguanto más Oye, tanto que tú me llamas, tanto que tú me celas Tú no eres mi papá, dime, me va a dar una pela No, ya no aguanto más Oye, tanto que tú me llamas, tanto que tú me celas Tú no eres mi papá, dime, me va a dar una pela ¿Por qué tú jodes tanto? ¿Por qué que tú te quejas? Tú siempre andas buscando Y tú el que busca y tú el que busca y encuentra No, ya no aguanto más Oye, tanto que tú me llamas, tanto que tú me celas Tú no eres mi papá, dime, me va a dar una pela ¿Por qué tú jodes tanto? ¿Por qué que tú te quejas? Tú siempre andas buscando Y tú el que busca y tú el que busca y encuentra ¿Por qué tú jodes tanto? ¿Por qué que tú te quejas? Tú siempre andas buscando Y tú el que busca y encuentra Yo amo mi barrio Pa' estudiar Adán En la melodía Vaya te amo, papá Adán